Queridos amigos televidentes del canal 6 de FINE TV, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en nuestra linda parroquia de Yaruquí, junto a un negocio de una yaruqueña aquí, muy orgullosa de lo que está haciendo y quiero compartir con ustedes, que es la construcción de jaulas y casas para mascotas. Estoy con Leonela, quien nos va a hablar más al respecto. Coméntanos, cuéntanos a toda la comunidad, cómo podemos conseguir y de qué se trata este negocio. Buenas tardes con todos, gracias señorita por venir. Nosotros trabajamos en jaulas para cuyes, conejos, pollos, gallinas, para perros y pueden visitarnos aquí en Yaruquí, estamos junto a la gasolinera. Nosotros también, si gustan, hacemos entregada a domicilio. Muy bien, coméntanos de qué están hechas estas jaulas o estas casas para mascotas, ¿de qué material? Trabajamos más con madera de exterior, madera de viga, que es madera de exterior. Y estas jaulas para mascotas, cuéntanos más o menos cuánto tiempo usted ha llevado este emprendimiento aquí en Yaruquí. Nosotros trabajamos en casitas para mascotas ya 12 años. También las comercializamos en lo que es redes sociales, como Facebook, TikTok, Mercado Libre. Nos pueden visitar también ahí en YouTube. También enseñamos cómo se hacen las casitas, ya que hay personas que no pueden venir o están lejos por cualquier inconveniente, pero también les enseñamos en el YouTube a hacer las casitas. Aprovechando que estamos hablando de redes sociales, ¿cómo le encuentran, Leonela, a su negocio? Estamos como jaulas a Yenle. A Yenle, muy bien, jaulas a Yenle. Vámonos a lo que venimos a ver sobre las jaulas y de qué se trata. Le voy a ceder el micrófono a mi querida Leonela, quien nos va a explicar qué es lo que tiene. No se pierda. Vamos a ver. Vamos. Aquí tenemos la casita multifuncional. Esta casita es básica, se podría decir, más para reproducción. La utilizan para cuyes, conejos, pollos o gallinas. Pueden utilizar esta casita. ¿Cuál es el costo aproximado? En este tamaño les voy a dar el costo exacto, que es de $128 dólares. También tenemos casitas así con diseños más personalizados. Más es estéticamente, ya que aquí nos abastece solo para tres animalitos. Pero también disponen de madrigueras. Aquí se refugian. Si le puede enfocar más de aquí, justamente están ahí los conejitos refugiándose del sol. Y también porque llegó alguien desconocido. Entonces, ellos tienen para subir, bajar y a la vez les sirve para que se desestresen. También tenemos ponederos. Esta es para las gallinitas. Solo para que suban a poner y les pueden tener libre. Campo abierto. ¿Cuál es el costo de las dos? A ver, vamos. De esa está en $198 dólares, la de conejo. Esta para ponedoras está en $100 dólares. Son costos exactos que les estoy dando. En esta, si gusta, pueden llevarla de escalera. O si no, no. Varía también el costo con escalera o sin escalera. Muy bien. Estas son de las básicas que ya habíamos visto. Y tenemos acá también gallineros. Se ha quedado un pollito encerado. Este es un gallinero que se le utiliza más para guardar en la noche las gallinitas o los pollitos. O para que tengan la comida bajo techo. Entonces, a partir del aceite, ellos ya vienen y se guardan. En la parte de arriba tiene lo que es para poner huevo o para dormir. También hacemos casitas para perros. Tenemos varios tamaños y también trabajamos bajo diseño. Tenemos desde $58 dólares las medianas. Tenemos grandes en $78, $88. Si desean, ya sí con balcones, también se les va construyendo. Varía el costo dependiendo el tamaño de la casita. Estimadamente uno de $80 dólares. En Yaruquí, barrio La Joya, junto a la gasolinera de Yaruquí. Trabajamos bajo la necesidad de los animales y para la comodidad también de ellos mismos. ¿Puede ser personalizado? Sí, cuando el cliente nos trae el diseño, nosotros reconstruimos. ¿Se quieren pintura o pintado? No trabajamos con colores exactos. Trabajamos solo con barniz para la madera. ¿Cuál es el número de contactos? Claro, pueden contactarse a nosotros al número 099-8459-006 o al 0983-202826. Muchas gracias, Leonera. Ya escucharon los contactos, ya vieron el trabajo, el tipo de madera. No sé si le podemos repetir. Trabajamos en madera de viga, madera de exterior. ¿Tenemos tal vez calidad y servicio y también garantía del producto? Sí, nuestra garantía es que si el producto se rompe durante el transporte o al momento de instalar, nosotros le cambiamos de piezas. No tiene ningún costo adicional, ya que va bajo nuestra garantía. ¿Personalizados también hacen? Sí, también trabajamos. Muy bien, entonces ya lo escucharon a Leonela, acérquense aquí a su local, que por medio de ella es su trabajo también creativo y con mucho empeño honrado, sobre todo con mucho esfuerzo y trabajo. Vamos a salir adelante entre todos. Si necesitan una casita para sus mascotas o jaulas para sus animalitos, recuerden venir aquí a Jaulas Allende y las redes sociales que ya les comunicamos. Cualquier otra inquietud, no se olviden de comunicarnos, de escribirnos en nuestras redes sociales también. Si necesitan su apoyo para sus emprendimientos y que nosotros les visitemos, estaremos encantados. En cualquier sector de Yaruquí, de Checa, Guayabamba, estamos a las horas también. En esto nos despedimos. Mi nombre es Anabel Borja, nos vemos en otra oportunidad. En Finet TV, Canal 6. Hasta pronto. ¡Gracias!